...transformación, yo no dejo de recordar para que se entienda bien cuál es el objetivo superior de este movimiento, no dejo de mencionar que han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país cuando se ha necesitado, cuando se ha requerido una transformación fue el movimiento de independencia nacional encabezado por dos curas, Hidalgo y Morelos que aquí en el KTP dio su vida se logró el propósito de que México luego de 300 años de dominación colonial se convirtiera en un país libre, independiente, soberano. Otra transformación que ha habido en nuestra historia, trascendente, importante fue el movimiento de reforma que encabezó ese gran presidente indígena, Zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, hace relativamente poco, 100 años, un poco más, porque Porfirio Díaz se convirtió en dictador, se mantuvo en la presidencia 34 años, y lo peor, que como ahora, porque la historia se repite desgraciadamente, en ese entonces se entregaron los bienes del pueblo y de la nación a particulares, sobre todo a extranjeros, y se esclavizó a nuestro pueblo. Por eso fue el movimiento revolucionario, fueron precursores de ese movimiento, y siempre hay que recordarlos con cariño, los hermanos Flores Magón, los haqueños, ellos enfrentaron a Porfirio Díaz, ahí se cumplió ese dicho, que para que la cuña apriete, tiene que ser el mismo paro. Y ese movimiento lo encabezó un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Ese movimiento estuvo secundado por dirigentes sociales, Emiliano Zapata, Francisco Villa, y ese movimiento se consumó cuando se cumplieron las demandas sociales, cuando se le entregó la tierra a los campesinos, cuando se defendió a los obreros, cuando se recuperó el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros, durante el gobierno de ese gran presidente popular patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. Tres transformaciones han habido, recapitulando, independencia, reforma, revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida política en México.